Las vidas humanas no son estadística, son vidas que se están perdiendo en nuestro estado y vale lo mismo una vida que 46. Si el río suena es que agua lleva. Zacatecas no está en un lecho de rosas y en consecuencia el tema de la inseguridad sigue siendo un tema que no ha sido atendido con prontitud y con resultados positivos. Las muertes no son solo estadísticas sino que son vidas humanas que se pierden porque no hay oportunidades económicas, porque no hay oportunidades de trabajo, porque se han perdido los valores y porque el gobierno en el papel que le toca, que no es otro más que garantizar inversiones productivas en nuestra entidad, no lo ha hecho bien. Los Zacatecanos vemos en la paz social una posibilidad de desarrollo en armonía para nuestra entidad. Hemos tenido un gobierno de oídos sordos y hemos tenido un gobierno que se ha desafortunadamente alejado de los intereses de los Zacatecanos. Gracias.